Vientos griegos. En Grecia el señor de los vientos era Eolo. La historia familiar de Eolo, antes de que le tocara manejar los vientos, es trágica. Su casa estaba en Lipara, una isla flotante de riscos escarpados, entre los cuales se confinaban los vientos. Eolo tuvo seis hijos y seis hijas, de su esposa Enareta, disculpenme usted, y vivían todos felices en un palacio rodeado por una muralla de bronce. Era una vida de continuo festejo, canciones y diversión, hasta que un día Eolo descubrió que su hijo menor, Macareo, se había acostado con su hermana, Cánace. Cánace, horrorizado, Eolo, tiró a su hijo a los perros. ¿Verdad qué gochito? Se enojó tanto que se lo tiró a los perros, que serían muy feroces. Bueno, porque algunos perros, por más que uno le tire a su hijo, no sucede gran cosa. En este caso parece que eran perros feroces, cimarrones y hambrientos. Bien, y en cuanto a Cánace, le dio una espada con la que ella obedientemente se suicidó. Pero más tarde, Eolo se enteró de que sus otros hijos, que no habían sido advertidos nunca de que el incesto entre humanos estaba mal visto por los dioses, también se habían amado inocentemente y se consideraban esposas y esposas. No queriendo ofender a Zeus, que consideraba el incesto una prerrogativa del Olimpo, Eolo rompió esas uniones y ordenó a los hijos que le quedaban que emigraran, que se fueran por ahí. Eolo se quedó entonces solo con su esposa en la isla de Lipara. Por esos tiempos, Zeus había encerrado a los vientos porque temía que, a menos que estuvieran bajo control, pudieran un día barrer la tierra y el mar. Por decisión de Hera, su mujer, se hizo cargo a Eolo del control de los vientos. La mujer de Zeus era Hera, desde luego. Dicen los mitógrafos que, aunque Zeus los mantenía encerrados, los vientos eran originariamente propiedad de Hera y los dioses masculinos no tenían poder sobre ellos. La tarea de Eolo consistía en dejar salir a los vientos uno por uno. Esto lo hacía Eolo a su propia discreción, ¿no? O a veces considerando la petición de alguna autoridad olímpica, ¿no? Mandaba un memorándum, por ejemplo, a Apolo. Señor Eolo, pero luego considera la posibilidad de dejar salir un viento fresco el miércoles a tal hora en razón de un pequeño milagro que me tengo que mandar, etcétera, etcétera. Si hacía falta volver alguna tormenta para jorobar alguno, clavaba su lanza en un acantilado y los vientos salían del agujero que había hecho hasta que él volvía a cerrarlo. Eolo era muy discreto y muy eficaz. Tanto es así que cuando se aproximó la hora de su muerte, Zeus no lo condenó a vivir en la mansión de los muertos, sino que lo sentó, lo sentó en un trono dentro de la llamada Cueva de los Vientos, donde todavía está Eolo. Bueno, ya no sé si ha sido una distinción o un castigo estar sentado ahí como un gil durante toda la eternidad. Era, insiste, era la mujer de Zeus, insiste en que las responsabilidades de Eolo le dan derecho a asistir a los banquetes de los dioses. Dice, che, vamos a... el muchacho que maneja los vientos, vamos a invitarlo a los banquetes. Pero los otros olímpicos lo consideraron un intruso, especialmente Posidón, que lo tenía montado entre ceja y ceja, porque desde luego era el dios del mar, y él reclamaba que el aire de encima del mar también fuera manejado por él, ¿no? y quería prohibir a todos el derecho de levantar tormentas. Algunos relatos le restan importancia al trabajo de Eolo. Diodoro, Diodoro Século, ¿no?, ha contado que en realidad Eolo simplemente enseñaba a los isleños el uso de las velas de navegación y predecía, por las señales que podía leer en el fuego, qué vientos iban a soplar, es decir, nada. Los dorios elevaron a Eolo al rango de divinidad de segundo orden. Este arreglo parece que fue aceptado de mala gana por los sacerdotes de Zeus y Posidón, que se oponían a la creación de nuevos dioses, y sin duda también por los devotos conservadores de Hera, que consideraban a los vientos como una propiedad inalienable de la diosa. Una de las intervenciones más famosas de Eolo fue junto a Ulises, a Odiseo, y es bien conocida. Parece que después de escaparse del cíclope polifemo, Odiseo llegó a la isla de Eolo. Este lo recibió hospitalariamente y le regaló un odre de piel, piel de buey, para que se quiera, que contenía todos los vientos, excepto una brisa favorable que debía conducirlo de regreso a Itaca. Es decir, los vientos que estaban dentro de ese odre no soplaban. El único viento que estaba afuera era una brisa que iba justo para el lado de Itaca. Ulises recibió el regalo agradecido y partió a favor de esa brisa favorable. Pero ya en viaje Ulises se durmió y los compañeros, que eran de terror, creyendo que el odre llevaba oro, lo abrieron. Qué embromar, cuando abrieron el odre salieron todos los vientos, vientos huracanados, mezclados, entreverados y terribles, con tanta mala suerte que lo impulsaron de vuelta a la isla de la que habían partido, es decir, a la isla de Eolo. Ulises entonces le explicó a Eolo lo que había ocurrido y le preguntó si podía prestarle otros nuevos vientos más favorables. Eolo le contestó que ya nada podía ser en su favor, ya que los dioses habían manifestado de manera clara la oposición a que él regresara a Itaca. ¿Cómo le habían manifestado? Bueno, con esos vientos. Ulises entonces debió iniciar su navegación al azar y padeció otras muchas aventuras, como ustedes saben, antes de volver a su patria y a su querida Penélope. Los vientos que Eolo guardaba eran Bóreas, que era el viento del norte, Céfiro, que era el viento oeste, Euro, que era del este, y Noto, que era el viento del sur. Bóreas era representado como un genio alado, de enorme fuerza física, barbudo, y generalmente vestido con una túnica corta. El soplo de Bóreas, el viento del norte, ¿no?, era helado. Dicen que en una ocasión salvó a los griegos de una derrota militar. El rey persa Jerjes atacó a Atenas con una flota enorme y Bóreas empujó violentamente a los barcos invasores hacia alta mar. Bóreas era hijo de Eos, la aurora de quien hemos hablado aquí, y de Astreo. Bóreas era un viento galante, solía amar muchachas. Una fue Oritia, hija del rey Erecteo, que estaba jugando con sus compañeras en las márgenes de un río. En los mitos griegos, cada vez que una dama juega con sus compañeras en las márgenes de un río, es boleta. Parece que Bóreas la levantó hacia una roca del río Ergines, y allí, envuelto en un manto de nubes oscuras, la amó. Con ella tuvo dos hijos, Calais y Cetes. Estos dos jóvenes eran unos seres alados y fueron ayudantes de su padre. Calais soplaba, soplaba, sería mejor todavía, suavemente, y Cetes soplaba fuerte. Son nombres raros, ¿no? Sí. Uno primero tiene la tentación de decir Calé, en vez de Calais. Sí. Y en cuanto a Cetes, propende a la rima, especialmente sabiendo que soplaba. Sí, que soplaba fuerte. Soplaba fuerte. Bueno. No comprendía los mitos, y entonces no había captado el sentido de esta violación de Oritia por parte de un ventarrón. Él sugiere que una princesa con ese nombre estaba jugando en los acantilados cerca de Ilisos o en la colina de Ares y accidentalmente fue abatida por el viento y murió. Sócrates dice eso, ¿no? No cabía para él la posibilidad de un viento amoroso. Eso es porque no creía en los dioses ni en los mitos. Céfiro, el dios del viento del oeste, también tiene su historia. Una vez se unió con las arpías, aquellos seres horrendos, raptoras de almas y de niños, de aquella unión con las arpías nacieron caballos. Janto y Valio fueron dos corceles divinos que usó Aquiles. Otros dos fueron Flojeo y Árpago, que eran los caballos de los diósculos, Castor y Pollux, ¿no? Aquellos héroes. Céfiro se enamoró, el viento del oeste, se enamoró de un príncipe, del príncipe espartano y asinto. Pero este príncipe era amante nada menos que del dios Apolo, a que cualquier colectivo lo dejaba a la puerta. Y un día celoso, Céfiro se puso a soplar en medio de una competencia de disco que estaban disputando y asinto y Apolo. La cuestión fue que en un momento Céfiro desvió el disco, lo hizo estrellarse contra una roca y de repe el disco fue a dar en la cabeza de y asinto y lo liquidó. Apolo quedó consternado y para inmortalizar el nombre de su amigo transformó la sangre que había brotado de la herida en una flor nueva que fue, naturalmente, el jacinto. Digamos para terminar que a diferencia de Bóreas y Céfiro, los vientos Noto y Euro casi no intervienen en los mitos. Bien, esto es todo lo que tengo que decir acerca de los vientos griegos. Estupendo esto, ¿no es? Bueno, linda historia, el pobre Eolo, este, su pobre hijo menor, Macareo, que pobre, no sabía de la prohibición del incesto. Así que esto también debe servir para los padres que se lo digan pronto, que se lo digan enseguida. O sea, que no comentan esa clase de errores jurídicos que obligan a uno después a tirárselo a los perros. Claro. Eso es verdaderamente horrible. También una dedicatoria a Jacinto y a Apolo que fueron víctimas de un viento traidor. Hemos ido a la discoteca y al discotecario le gustó mucho la historia, o le impresionó mucho la historia de Macareo, este niño que fue arrojado, este joven que fue arrojado a los perros. Y como hoy hablamos con un amigo de este programa que es Guillermo Rico y nos pidió que difundiéramos la canción de Néstor Feria Chúmbale los perros en la versión de Nelly Omar y eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos ya que Chúmbale los perros seguramente fue escrita y compuesta como homenaje a este joven Macareo que fue arrojado a los perros. Desde luego la letra no dice eso, dice otra cosa, pero justamente para disimular la intención del homenaje ya que desde luego un muchacho incestuoso no es el mejor objeto de homenaje que un autor de canciones criollas pueda exhibir. Entonces temeroso que las amistades de la mujer le diga mira a tu marido a quien vino a homenajear qué se yo entonces no dijo nada incluso la letra dice otra cosa para evitar la maledicencia. Pero Chúmbale los perros probablemente fue escrita en homenaje a Macareo el hijo menor de E.O. Escucharemos como se ha dicho la interpretación de Nelly Omar. Adelante.